Porque aquí les voy a presentar, yo tuve un ídolo en mi vida que era Manolo Caracol. Señoras y señores, tengo el honor de tener en este programa y de poder cantar después con él, a Miguel Povera. Gracias. Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus calmes morenas, no mardigas, fallas, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo viste yo no te veí, no me eches en cara que tú lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compraré y a mí te supiste dar por un puñado de panes. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer. No te engañes, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te debo, yo no te pido, entre esas paredes de tu sepulta, penas y alegría que te doy y me viste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirán. Bien pagada, bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compraré y a mí tú te supiste dar por un puñado de panes. Bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer.